Añadir un día a febrero también lo inventaron los romanos. El año 45 antes de Cristo, Julio César encarga regular el calendario y a partir de entonces aparece el año bisiesto. Fue la solución para corregir el desfase que deja el movimiento de traslación y rotación de la Tierra. En el tiempo que la Tierra da 365 vueltas, no vuelve a su posición original donde estaba, sino que le falta un poquito, unas seis horas aproximadamente. Las cuentas con esas seis horas no terminan de cuadrar y en el siglo XVI la Pascua estaba fuera de fecha y el Papa Gregorio XIII volvió a darle una vuelta al calendario. Esa reforma del calendario juliano al calendario gregoriano en el que ya se hace, primero se pasó del día 5 al día 14, 15 de octubre, hay días que no existen en el calendario y ya ahí se establece ese reajuste. Los años bisiestos, que son múltiplos de 100, es cuando no se aplica ese día bisiesto para poder corregir aún así ese pequeño desfase. Con las matemáticas claras vamos a la estadística. La probabilidad de nacer hoy es del 0,68%. 871 aragoneses cumplen años hoy como Isabel. Durante cuatro años estoy esperando que llegue un día en el calendario y esto, este año ha llegado. Lo que pasa es que no se piensa en la gente que los años en los que no hay 29 de febrero no celebro, porque entonces lo que hago es celebrarlo por partida doble, el 28 y el 1. Y un truco para saber qué año es bisiesto, fijarse en la fecha de los Juegos Olímpicos.